Mi alma bonita, la fuente te elige, no te entrega un tutorial. Solamente te da señales, pistas e indicios. Tú eres el encargado de estar muy atento a ellas y no desestimarlas, pues no son simples coincidencias, solamente acéptalas desde el corazón y verás cómo eres guiado hacia tu destino. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. San Miguel Arcángel se manifiesta aquí y ahora y te da nueve señales que no debes ignorar. Hijo mío, la primera señal ya está aquí para ti, no eres falso, nunca lo has sido. No puedes pretender ser algo que no eres. Cuando algo te parece que no es correcto, te retiras y no finges, en todo caso te desligas de cualquier situación con un respetuoso silencio. La deshonestidad no está en tu naturaleza, ya que percibes rápidamente a las personas que no son reales y genuinas. Percibes a las personas que les encanta chismear, hablar mal de otros, a los que levantan falsas calumnias, a los que se les nota en la mirada la envidia y la falsedad, simplemente no logras conectar con ellos. Esa es tu poderosa intuición que te avisa, que te manda señales, que detecta inmediatamente donde no es. Tienes un don natural, es algo que define a los elegidos, el ser fiel a ti mismo, y lo que te hace somamente especial es que percibes entre los velos cuando la gente no es real, no es auténtica. Mi alma bonita, la segunda señal que te delata, es que no te conformas con menos de lo que mereces. Te reconoces único, talentoso y maravilloso, pues no sigues patrones de comportamientos, ni rutinas diarias, ni creencias limitantes, ni lealtades generacionales. Sientes que no encajas, que estás fuera de lugar, de contexto, de época. Sencillamente sientes que allá afuera hay algo más grande para ti. La sola idea de encajar siguiendo o haciendo lo que todos hacen, siguiendo reglas absurdas de la sociedad, no van contigo, y eso te diferencia del resto. No caes en las trampas de la repetición, pues has entendido que cada uno llega a la vida con un potencial único y poderoso, capaz de crear y manifestar una realidad que va más allá de lo inimaginable. Te destacas entre los demás porque no te detienen las limitaciones, porque ya has percibido que son las que mantienen a los demás estancados en un solo lugar. Sabes que hay un mundo maravilloso para ti, lleno de cosas por descubrir, y eres de los que van por caminos diferentes, eres de los que escogen los caminos menos transitados. Porque sabes que esa elección le dará significado a tu vida. Por eso hay una frase que viene muy bien para ti, muchos son llamados, pero solo unos pocos son elegidos. Mi alma bonita, los elegidos son los más fuertes, los que se replantean una y otra vez sus batallas, sus decisiones más difíciles. La vida de un elegido está destinada a librar adversidades, desafíos y dificultades desde el principio. Todo lo que vives está cumpliendo un propósito en tu vida, por eso cuando enfrentas tiempos oscuros, ya tienes las habilidades y toda una gama de experiencias para alivianar el camino, y para guiar a otros que están librando sus propias batallas, y muchas de ellas no se la cuentan a nadie. Hijo mío, la tercera señal es que haces que el camino sea más fácil, porque ya tienes un cúmulo de vivencias y experiencias que te hacen un guía para aquellos que no ven todavía la luz al final del túnel, o sufren de alguna manera. A veces todo lo que has vivido les sirve a otros, les facilita poder esquivar o superar los desafíos a los que se enfrentan. Muchas veces no te das cuenta, pero tu luz alumbra a aquellos que vienen después de ti. Cada lucha, cada prueba, cada dolor en tu vida, cada desafío, tiene una razón de ser. Todo, tarde o temprano sirve en tu crecimiento emocional, personal y espiritual. Recuerda, que nada se destruye, todo se transforma, así funciona la energía, y tú eres energía pura. Llegaste a este mundo a ser de él un lugar mejor, no importa si te tocaron tiempos adversos y difíciles, siempre encuentras dentro de ti la fuerza para salir adelante y ayudar a otros con sus cargas. Sé que pasa desapercibido para ti, pero para muchas personas eres un faro de luz, de sanación y de amor. Hijo mío, la cuarta señal es muy especial para ti, pues implica la verdad, buscas la verdad. Aprendiste a amarte, a priorizarte, porque sabes que primero tienes que amarte y cuidarte tú, para luego amar y cuidar de los demás. Intentas por todos los medios de ayudar y mejorar la vida de las personas que te rodean. Nunca te has conformado con lo que dicen los libros o algún referente ilustre, siempre vas más allá buscando esa verdad que resuena contigo, y lo más importante, nunca te has limitado en cuestionar. No tienes miedo en ver la verdadera naturaleza de las cosas o de desafiar esas creencias que la sociedad continuamente te insta a creer. Te rebelas ante dogmas, creencias, religiones y falsa espiritualidad. Mientras otros aceptan sin cuestionar, tú escuchas el susurro de tu alma y de tu corazón, caminando hacia tu propio destino. Siempre tratas de ver más allá de lo permitido, de buscar significados más profundos, de curiosear lo místico y lo espiritual, para comprender mejor a qué has venido, y de alguna forma darle significado a la existencia, a la vida. Reconoces que a veces las respuestas que necesitas siempre llegan de adentro de ti. Reconoces que tu alma tiene todas las respuestas, pero las va revelando en su justo momento, ni más ni menos. Cuando te autoexaminas logras entender realmente quién eres, te estás comprendiendo para poder vivir mejor. Mi alma bonita, la quinta señal es muy controversial, pero realmente es una de las más significativas. Eres la oveja negra. Ser así, o sentirse así o ser señalado de esta manera, es una señal de que eres un elegido. Siempre te has sentido diferente, no encajas, no te adaptas. Tengo especial respeto por las personas rebeldes, por todas a las que llaman ovejas negras, porque no es signo de buena salud estar bien adaptados a un mundo profundamente enfermo. Te sientes tan diferente, que en ocasiones te preguntas si fuiste adoptado, porque cuando todos van en una dirección, tú vas en sentido contrario. Simplemente ves el mundo de una manera única que la mayoría no comprende. Sentirte tan diferente te hace ser solitario o desconectado de todo, de tu familia, de la sociedad. Caminas a un ritmo único que los demás no entienden. Te sientes extraño en un medio que debería sentirse como hogar. Esta es una señal de que estás destinado a algo diferente, viniste a este mundo a marcar una diferencia, a cambiar un paradigma. Hijo mío, la sexta señal te delata por mucho, eres una buena persona. A pesar de a veces recibir daños, o ser tratado mal, o haber sido violentado en el pasado, aún eliges ser amoroso y amable, y nada te impide hacer cosas buenas por los demás. Tienes un alma y un corazón puro, y eso es una razón que te hace ser un elegido. Has entendido que la buena gente también ha lastimado a otra gente. Nadie está exento de cometer errores. La diferencia es que unos buscan mejorar y otros no. Has entendido que todo lo que escucha es una opinión, no un hecho, y todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Ayudar a los demás es parte de ti. Mi alma bonita recibe ahora la séptima señal, eres especial. Mucho piensan que se aprovechan de ti, pero en ocasiones tú permites que suceda, porque te sientes más vivo cuando estás dando a los demás, incluso no te interesa si no recibes lo mismo a cambio. Tu naturaleza generosa te hace un ser muy especial, pues te conduce hacia un propósito aún mayor. Tienes una sabiduría única, un conocimiento interior del que no te vanaglorias, y tratas de que pase desapercibido, pero muy en el fondo sabes que eres un elegido, pues tu alma constantemente te lo está reafirmando. Te dice una y otra vez que llegaste a este mundo para algo grande. Por donde quiera que pasas marcas una diferencia, dejas una huella, pues eres un alma vieja, un alma antigua, y muy adentro de ti te reconoces único. Te percatas de todo a tu alrededor, pues el dolor ajeno no te hace indiferente. Simplemente las guerras, las luchas, la opresión, las clases y el poder, no tiene sentido para ti. Hijo mío, recibe ahora la señal número 8, y sé que por momentos te confundirá un poco, pero muy en el fondo sabes que es así, la gente no te aprecia. Entiendo cómo te sientes, pues la mayoría de las veces te sientes como si pertenecieras a un lugar diferente. Muchas veces te encuentras extrañando ese lugar desconocido, pero que sientes como tu hogar. El sentimiento que te invade ahora es poderoso, sabes que no eres como los demás, y muy en el fondo sabes que estás aquí, en este plano terrestre para cambiar las cosas. Muchas veces intentas negar tu propósito, porque a veces la mayoría no te aprecia, o no le agradas, o sencillamente eligen que les caes mal, aun cuando no hayas hecho nada malo. A veces el mensaje que recibes del mundo es muy confuso, y eso te entristece porque eres una muy buena persona. No te preocupes, a mucha gente no le gusta tu luz, tu energía, tu fuerza, porque de alguna forma se sienten ensombrecidas por tu presencia, no les agradas por elección, y eso está bien. El contraste de tus luces y sombras aflora en las personas su oscuridad. No te preocupes, todo forma parte del proceso de aprendizaje, pues tu luz seguirá eclipsando, creciendo y expandiéndose aunque algunos no lo quieran. Calma, también habrá muchas personas que te amarán por ello. No te tomes las cosas personal, cada cual siente lo que quieres sentir, pero nada de eso te define como el ser de luz que eres. No dejes que el mal momento de una persona te haga sentir como si tuvieras una mala vida. Hijo mío, recibe la última señal, la número nueve, crees en un poder mucho más grande que tú, un poder mucho más elevado. Te reconoces un ser espiritual y por ello aceptas que hay una fuerza mucho mayor en los cielos, en el universo sideral. Muchos le dicen Dios, vida, fuente, energía, tú lo reconoces y lo respetas, porque sabes que hay todavía todo un mundo que escapa a tu comprensión humana. Ves cosas que otros no pueden ver y comprendes que todo está ocurriendo según un plan superior. Acepta de una vez que eres un trabajador de la luz, pues tu propósito de vida siempre ha sido traer amor y luz al mundo. Reconoce tu llamado, acepta que estás siendo guiado y asistido por fuerzas superiores, la fuente te protege. No tengas miedo, no estás recorriendo la vida solo, tienes un sinnúmeros de seres de luz que te acompañan. Mi alma bonita, si ves estas señales en ti o en alguien cercano, ayúdalo a aceptar su encomienda especial, pues este mundo en el que vives hoy necesita de esos elegidos. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.